hola amigos de youtube como han estado este día quiero que me acompañen como echar unas tortillas de harina del sol acompáñenme a preparar la masa vamos a utilizar una taza de harina de esta taza medidora y le vamos a agregar una taza de agua y ahí vamos a ver si necesitamos más y esta harina es la que estoy utilizando es como que esté comiendo tortillas de puro maíz de las hecha en el salvador vamos a mover nuestra harina con el agua no tiene que quedar la consistencia como la plastilina verdad si en otro caso le queda muy aguadita pues usted le puede poner un poquito pero un poquito de harina y si que esta un poco durita le puede echar un poquito de agua verdad yo aquí ya tengo calentando mi comal miren nuestra masa ya esta lista esta como una plastilina si a un lado acaso le quedara muy aguada y no puede echar la tortilla usted le puede echar un poquito poquito de harina y si esta un poco durita le puede agregar un poquito de agua mas yo le eche un poquito un poquito de agua mas ya esta lista para echar nuestra tortilla ya tengo calentando nuestro comal usted va a agarrar una bolita así miren de masa usted viene y le hace así miren la va a redondear miren y la va a ir apretando así miren cuando ya esta así usted la va a calmear bien al inicio cuando usted intente echar esa tortilla se va a sentir que no le va a quedar bien que bandita pero usted la va a ir redondeando la va a ir acomodando me le va a quedar así vamos a echarla en nuestro comar cuando ya empieza a hacerse de la orilla como amarillita usted le va a dar vueltas porque si la deja mucho tiempo se le va a hacer seca se le va a reventar y así sucesivamente vamos a agarrar nuestra bolita aquí en el gusto usted como la quiere la quiere grandes pequeñas las quiere delgadas un poco pues necesitas aquí usted va presionando con estos dedos la va presionando y la va girando y con esta la va con este dedo la va redondeando cuando ya está así usted la va a palmear les recuerdo que nadie nace aprendido verdad todo lo vamos aprendiendo en el camino verdad mire y la vamos a echar yo le voy a dar vueltas vamos a preparar otra mire usted la va apretando presionando con estos dedos con los cuatro dedos y con este con este la va como redondeando dándole forma ya está así vamos a palmear nuevamente cuando usted intente hacerlas no le van a quedar perfectas bien redonditas verdad pero conforme usted vaya haciendo practicando le van a quedar unas tortillas muy lindas muy redonditas vamos a voltear nuestra tortillas mire y vamos a echar de una taza de estas medidoras me salen cuatro tortillas vamos a agarrar la ultima masita mire usted agarra la pelotita usted quiere le puede hacer así también y después empieza a girarla y la va apretando con estos cuatro dedos mire con esos cuatro dedos se la va girando y con esta va redondeando con este dedo mire se le va haciendo como una pequeña presión mire cuando ya lo tenemos así vamos a palmear ya donde ya están cocidas de los dos lados doradas ya están bueno amigos ya nuestras tortillas ya están mire me tiene que quedar así de los dos lados me tiene que quedar así mire ya están a mí me salieron cuatro tortillas de una taza de harina verdad si usted no se quiere quemar cuando esté volteando la tortilla puede utilizar una espátula tengo cuatro tortillas y en la harina sol ya viene ahí las medidas de agua también verdad ahí nos podemos guiar también espero que les haya gustado este video y gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal son bienvenidos dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos veremos en el próximo video los quiero mucho bendiciones para todos